La denuncia fue vital para el éxito de este operativo. Automovilistas alertaron a la policía sobre la presencia de asaltantes en motocicleta sobre el anillo periférico en la zona 7 capitalina. La información llegó rápido a los elementos de la unidad de reacción inmediata de la policía, los lobos. Al realizar el recorrido, sorprendieron a los asaltantes justo en el momento en el que golpeaban el vidrio de un vehículo para exigir al piloto que entregara sus pertenencias. En cuestión de minutos, lograron reducirlos al orden y los desarmaron. Se trata de Amado Manuel Castañeda Rojas, de 21 años, y Erick Josué Pérez, de 29, quien tiene antecedentes penales por robo y robo agravado, con fechas 2012 y 2013. Las autoridades informaron sobre la incautación de la motocicleta en la que viajaban y el arma que utilizaban para cometer los asaltos. Las primeras líneas de investigación señalan que no operan solos. Se supone son integrantes de una peligrosa banda de asaltantes que opera en distintas zonas de la capital y se investiga si son responsables del asesinato de personas que se han negado al atraco. Tras su captura, fueron consignados ante juez competente. ¡Ja, ya está! ¡Ja! ¡Ja!